Vecina, vecina, cuénteme vecina, le cuento que todo el Ecuador está apoyando al binomio presidencial. Nadie nos para, nadie nos para, hay segunda vuelta y el país se prepara. Así que nadie nos para, nadie nos para, Aragua es presidente y el país se prepara. Nadie nos para, nadie nos para, hay segunda vuelta y el país se prepara. Así que nadie nos para, nadie nos para, Aragua es presidente y el país se prepara. Que, 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 Aragua es presidente, que, 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 eso lo dice la gente. Que, 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 esto se puso genial, vota por Andrés Arau y Carlos Rabascal. Gracias Andrés Arau por tu obra en la salud, lo que muchos no han logrado, puedes lograrlo tú. Trabajas en el área de la prevención pa' que no haya enfermedades en nuestro Ecuador. Andrés para tu pueblo, Arau pa' los corruptos, gracias candidato, tú eres un tipo justo. Te voy a dar mi voto, con mi propio gusto, el Ecuador sabe que no vale por culo. El Ecuador es un presidente muy excelente, que ha hecho de Ecuador un país muy diferente. Cambiando el Arau, tiene la misma mente, recuerdo que a Bahía le dieron un puente. Que, 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 Arau va a ser presidente, que, 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 eso lo dice la gente. Que, 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 esto se puso genial, vota por Andrés Arau y Carlos Rabascal. Rabascal es Mestaña que viene directo a trabajar. Hay futuro, hay trabajo y esquina territorial. Pensando como un líder de una forma diferente. Vamos Rabascal, nuestro vicepresidente. Con este binomio el banquero va a temblar. Si bajan los intereses al Ecuador van a ayudar. Rabascal trae progreso, viene a trabajar pa' que los ecuatorianos se puedan salvar. Vamos por trabajo, justicia y dignidad. Señor, este binomio nadie lo puede parar. Por eso el Ecuador ya se puso a celebrar. Y votamos por la 1, por Andrés y Rabascal. Que, 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 Arau va a ser presidente. Que, 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 eso lo dice la gente. Que, 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 esto se puso genial, vota por Andrés Arau y Carlos Rabascal. Desde el cancha al Macaral, la 1 sigue flameando. Vota por Andrés el presidente, está ganando. Desde el cancha al Macaral, la 1 sigue flameando. Vota por Andrés el presidente, está ganando. En la costa, en la sierra, en Galapagos y Orientes, se escucha un solo grito. Andrés el presidente. En la costa, en la sierra, en Galapagos y Orientes, se escucha un solo grito. Carlos vicepresidente. Nadie nos para, nadie nos para, hay segunda vuelta y el país se prepara. Así que nadie nos para, nadie nos para, Arau es presidente y el país se prepara. Nadie nos para, nadie nos para, hay segunda vuelta y el país se prepara. Así que nadie nos para, nadie nos para, Arau es presidente y el país se prepara. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Arauco hace presidente ¿Qué qué? ¿Qué qué? Eso lo dice la gente ¿Qué qué? ¿Qué qué? Esto se puso genial Vota por Andrés Arau y Carlos Rabascal Extra, extra, noticia confirmada El Ecuador entero ha elegido a Andrés Arau y a Carlos Rabascal Como el binomio de oro Presidente y vicepresidente ¡Que viva la lista uno! Arau pa' la presidencia, arau pa' la presidencia Arau pa' la presidencia, nadie nos puede parar Estamos acá en la vicepresidencia Oye mi gente, todos estamos con la lista uno El maldito Brujo Raylor, el diplomático Daniel Hey